Hay preocupación en la capital del Cesar. Un ciudadano asegura que la oficina del CISBEN no se encuentra en funcionamiento. Consiste de que desde el pasado 16 de diciembre del año 2023, la oficina del CISBEN uno va a buscar cualquier tipo de afiliación o algo y siempre le dicen que ellos se van a mudar, que la CISBEN está trabajando y nunca hacen ninguna gestión por nosotros. Tengo un problema que no es sencillo. Tengo un embarazo de 29 semanas a mi compañera sentimental y por lo tanto he querido afiliarla al CISBEN y siempre me niegan que no están trabajando y no hay nada que hacer. Fui a la Secretaría de Salud y dicen que no aparece en sistema, que debe aparecer primero en la base de datos del CISBEN y CISBEN. Entonces se tiran la pelota los unos a los otros y CISBEN no está trabajando. Va uno a las oficinas del CISBEN y nunca están trabajando. Se sabe que una mujer embarazada necesita hacerse ciertos exámenes y procedimientos. ¿Cómo están haciendo ustedes? Bueno, esos procedimientos desde el mes de octubre, que fue la última vez que la vio el médico por la OMG, porque ella es inmigrante venezolana, tiene su PPP, pues desde octubre no la ve ningún médico. Hasta la fecha de hoy no sabemos cómo va el embarazo. De octubre a septiembre, noviembre, hasta la fecha, pues ya van cinco meses casi, cuatro meses y no sabemos cómo va el embarazo. Es preocupante porque ya está para la fecha del mes de abril del parto, entonces ya que falta para abril, un mes, entonces pues eso es preocupante. Pues al señor alcalde de Valle de Uparo, Ernesto Orozco, pues que nos colabore con esa oficina de CISBEN, que es algo municipal, que realmente todo está en las manos de él. La solución, porque les hice una sede en el 12 de octubre para que ellos habitaran allá, se mudaran y tuvieran unas oficinas más amplias y que las pongan en funcionamiento lo más pronto posible que el pueblo necesita. No solamente mi compañera que está embarazada, también los universitarios, todos necesitan hacer una gestión en CISBEN para poder abrir nuevamente sus estudios, porque tengo entendido que la UPC no ha abierto clases porque hace falta todavía una actualización de CISBEN para que ellos se matriculen.